Les habla Gustavo Álvarez Gardeazábal y esta es mi crónica de un enchuspado número 34. Se titula La Pelotera. La casa de Nariño les cerró la puerta en las narices a los señores del fútbol. Ellos creyeron que mandándole al gobernante un protocolo parecido a toda la cháchara que diariamente el jefe de la tribu explica sobre el corona y la cuarentena, pero nadie entiende, les darían permiso para jugar partidos de fútbol con los estadios vacíos. Creyeron que entrando en los detalles escabrosos del manejo de la salubridad, especificando que es a través de la puerta de maratón por donde pueden ingresar los jugadores a la cancha, ofreciendo la garantía de los exámenes con la prueba del corona o el número de médicos, etc., etc., les darían el visto bueno para arrancar de nuevo. Pero no solo se les olvidó en esas ochenta y pico de páginas de protocolo incluir la presencia de un desfibrilador en la cancha, como lo obliga la FIFA, sino que no mencionaron para nada lo que interesaba al brujo greñudo que asesora al jefe de la casa de Nariño. Que los partidos volvieran a ser el punto de unión de todo el país a través de la televisión abierta. Como la troika que maneja el fútbol colombiano se embarcó en el negocio fatuo y excluyente de Wim Plus, y las esperanzas de plata por las regalías de televisión se volvieron su terca ambición. Como a ellos no les interesaba ofrecerle al gobierno la cabeza de Wim Plus en bandeja, ni mucho menos facilitarle al gobierno que abriera una adjudicación equilibrada y justa para que los tres canales pudieran transmitir los partidos y todos resultaran ganando. Como a ellos, a la troika, se les olvidó que a la casa de Nariño, y en especial al asesor greñudo, lo que querían era facilitarle al pueblo colombiano un espectáculo que no solo lo vieran los que podían pagar una suma mensual, sino todos los colombianos. Y fundamentalmente, que se hiciera olvidar frente a las pantallas del televisor toda la carga negativa que nos ha dejado esta bendita peste. En esas condiciones, la casa de Nariño le cerró la puerta en las narices por garosos. Pero todo puede arreglarse todavía, si comienzan por aceptar la propuesta de Iván Mejía de que la troika que maneja el fútbol colombiano debe desbaratarse y ponerse a la misma altura de los otros países miembros de la FIFA. Es decir, que solo haya una única directiva para el fútbol nacional, profesional o aficionado, de clubes o de la selección nacional. Si comienzan por macerar esa propuesta, pueden dejar los complot para desbancar al señor Vélez y olvidarse de las fallidas esperanzas en los cortes de cabezas que Luis Bedoya puede hacer si habla en el juicio que le harán en Nueva York. Y, por supuesto, dejarán de asustar con los cajones del escaparate que diría que serían capaces de mover Jesurún y González si los toca. La oportunidad se la pintan calva al fútbol colombiano para concertar con el gobernante una opción de vida que nos unifique alrededor de la pelotera en que ha terminado siendo el juego con el balón. Muchas gracias. 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 Gracias.